¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Wey! ¡Es como el Palacio de Bellas Artes! ¡Es como el Palacio de Bellas Artes! Pues es que era muy extraño que alguien con una casa así tuviera que robar unos tostitos Es deprimente, ¿no? Pero bueno, no importa ¿Conoces la plataforma de OnlyFans? Yo creo que de aquí salió ¡Claro! ¡Esta es la casa de OnlyFans! ¡Es como el castillo de Playboy! ¡Nos va a enseñar la caja fuerte! ¡Nos va a enseñar la caja fuerte! ¡Sí, sí, sí! Es que ya ves que aquí manejan diferentes los papeles ¡Sí, sí! ¡Vente, vente, primo! ¡Vente! ¿Adivina qué? ¡No! ¡Tienes pito! ¡Pero no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Trapito! ¡Porque con pito es más rico! ¡Trapitos! ¡Porque con pito es más rico! ¡Yo! ¡Pelear con mi primo! ¿Que hicimos pelea de espadas tantos años? ¿A riflazos todo este tiempo? Primo ¿Qué hacemos? Queremos ver la caja fuerte, pero... ¿Qué hacemos a cambio de la caja fuerte? ¿Pero? ¿Qué hacemos? No sé, no me convence lo que nos dijo Que para poder ver la caja fuerte tengamos que pelearnos No, primo, yo tampoco Te quiero mucho Pero es que... Mira cómo se ríe Se ríe tan mal Parece como si un burro se estuviera tragando un bebé ¡Chichona! A ver Queremos hacer un trato contigo ¿Y plasma? ¿Quieres ser mi chichona? Ay... Todavía no Espera, voy a hacer un trato con esta y luego lo vemos, Fred Mi primo y yo no queremos pelear a muerte ¿Por qué? Pues nos queremos mucho, ya sabes Nos queremos mucho y no nos queremos pelear Aunque tu caja fuerte se ve tan tentadora Tan tentadora Te podemos ofrecer otras cosas Dormango He venido para negociar Nosotros te ofrecemos dos cosas Una, puedes buscar una solución menos violenta Porque, pues, no nos queremos pegar La segunda es que te podemos ofrecer La segunda, te podemos ofrecer azúcar ¿Cómo es eso? Tú sabes Azúcar de la buena ¿De dónde venimos? Ay, azúcar Freddy, te estás antojando una caja fuerte que no es tuya Es... es nuestra Luego, luego Luego con el dinero del webshow Te compramos una ¿Qué? ¡Síganla, chichona! Freddy, síguela, síguela No, no te suicides No te suicides, chichona Me brinco Me brinco Me brinco No, espérate, espérate No, voy a saltar Voy a saltar No, chichona Es que yo tengo pro... Ve, ve No te suicides, por favor Ve A ver, Freddy, por favor Ya sabemos que hay dos grandes razones aquí No tienes que decirlo ¿Qué grabo? ¿Todo o las dos grandes razones? Todo, por favor Toma mi mano No me voy a tirar Ok, no me voy a tirar Ay No, hija de puta No, no Te copen Pa' que vengan a embargar la casa Sí Eso Necesitamos una Te vamos a embargar la casa Si no nos das nuestros papeles Ratera Policía, ¿de dónde sacaste el dinero? Pa' poder comprar la casa Sí De tu OnlyFans Y de estafar a gente Con tu caja fuerte Sí ¿Qué te importa? Ándale, cure mi No tengo más amigos Que a mi primo Y a Freddy No te tires Esta toma, Freddy Freddy, ven acá Esta toma es muy buena Ok, sigue, sigue, cure mi No tengo más amigos Por favor, no te tires A la de tres nos hincamos Y le pedimos que se calle Ok Una Dos Tres Cure mi Cure mi ¿Te casarías con nosotros? Es neta, güey Es neta ¿No tienes unas flores o algo que le avistes a Freddy? Neta Esto Es como algo en mi oído me está diciendo que me tiran No sé qué Era tan Maldito Freddy, cállate Cállate Freddy No Hija de la chingada Freddy, graba esto Esto va a ser muy bueno para enamorándonos Freddy, ¿te estoy pagando por algo? ¿No ves que nos vamos a casar mi primo y yo con esta belleza vietnamita? Ajá Dilo de nuevo, dilo de nuevo ¿Que sí? ¿Que qué? ¿Que sí nos vamos a qué? Que sí Sí Vamos a casar Mira, yo tengo un mapa de esa iglesia donde se pueden casar Perfecto Freddy, hasta que sirves de algo Órale, vente primo, vamos a prepararnos para la boda Es que, primo tuvo un accidente y me pisé el cable Oigan, ¿y Freddy o Jesús? ¿Quién nos va a casar? A ver, pinche Freddy, deja de mover el culo, deja de perrear Yo tengo miedo, mi mamá no está, estoy haciendo esto sin su permiso ¿Cómo? ¿Qué? Mi mamá se murió, no te preocupes, ¿eh? Ah, ok Mijo, solo te puedes casar con una niña muy linda y tu primo ¿Son dos? Ah, parte Penagus, Kuremi y Plasma Pop, it's time to jump A ver, bueno, ya puedo pasar esto Before your family and... Ok, espera Quería... Ok, ahora mi mano, chicos Ok Ya Ok, pues Penagus, Kuremi y Plasma Before your family and friends, do you take Kuremi As your beloved wife to have and to hold Role louder and sad Acepto, acepto, we ¿Ya ves? Ah, yo también No, todavía no te toca a ti, espérate Te recubes, hijo de puta ¿Qué? Sí, primo, lo logramos Dígalo, 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 padre, termine la oración Por favor, ya Penagos, no, espera Penagos plasma en cura mí By the power vested in me By the universal lifeguard and the real chat community Under the eyes of God I happily pronounce your husband and wife You make it the right A huevo, beso de tres Beso de tres A huevo Aquí, júntense, primo, yo te cargo Así Oye, pero agáchelo Oye, pues aquí Aquí están sus dos Vieran desojos, primo Espérate, que me van a explotar una teta Espérate Yaaay Yaaay Jaaaa Yaaay Yaaay Huevo, primo, yo te he Sí, bueno, a ver Yaaay Lo logré, primo Lo logré Lo logramos Huevo, pero yo sabía que O sea, o sea O sea, en vez de darse el beso de tres Se pudieron haber besado uno Uno después del otro Boludo, queda un re puto No, no, era beso de tres. Tienen que besar. No, mi primo y yo ya lo practicamos. No, no. Ya lo hemos hecho muchas veces, la necesaria ahorita entre todos. Sí, no, porque es parte del casamiento. Pinche Freddy, güey, quita la norteña. Loli, tú no te preocupes, ve, ve, padre. Freddy te va a pagar con cuerpo y además si quieres te lo graba. Ahora, Freddy, vamos a pagarle al padre. Vamos a un cuarto, padre, guíenos. Una vez que... Freddy, ven, tú eres... Le va a pagar el padre. Freddy, ahorita te encuerdas y le pagas al padre. ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué te pasa? Me voy a... Me acabo de casar y ya me voy a morir. Voy a dejar viudo a mi primo. Ok, aquí, Freddy, tú le vas a pagar al padre. Nosotros te esperamos afuera. Nada más, tú ya sabes, como dicen en mi pueblo, Freddy, mucha ropa. Ve, vamos a espiar, vamos a espiar. Se están violando a Freddy. No sabía que a Freddy le gustaba el garrote. Y menos santo que en lamidotas le está poniendo al padre unas lamidotas. No, el padre sí le sabe. En su época había sido un semental. Está bien horny, como dice mi abuelo. ¡Freddy, ¿ya le pagaste al padre? Muchas gracias por oficiar nuestra boda, padre. Le fue todo un gusto. Espero que Freddy le haya pagado bien. Espero que haya disfrutado el garrote. Bueno, Freddy, vámonos. ¡Listo!